En 2010 se promulgó la Ley General de Transferencia de Competencias, que dice que el Poder Ejecutivo debe trasladar las transferencias a las municipalidades. Sin embargo, esto no se realiza desde hace cinco años. La Ley 8801 favorece a la descentralización del Estado costarricense, es decir, transferir el poder del gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. En este caso son los gobiernos locales. En otros países el Estado ha ido reduciendo sus competencias y su presupuesto, porque poco a poco ha ido trasladándolo a las municipalidades. En el caso costarricense el proceso descentralizador no se realiza a pesar de contar con una ley que lo respalde. De descentralización, si tuviéramos un parámetro de 1 a 10, yo lo calificaría en 1, porque todavía el Estado se mantiene muy centralizado. La descentralización tiene una cara de fortalecimiento financiero y administrativo. En lo financiero, la ley establece que los gobiernos locales tienen el derecho constitucional de recibir al menos el 10% de los ingresos del Estado, pero en la actualidad esos recursos no llegan ni al 2%. Por ejemplo, el presupuesto nacional de este año son 7.9 billones de colones, de los cuales las municipalidades reciben solamente 23 mil millones, una cifra que no alcanza lo dispuesto por la ley. En lo administrativo, distintas competencias como policía de tránsito y servicios públicos pasarían a manos de municipalidades con la intención de presentar una mejoría notable. También hablaríamos de temas como educación, temas como ambiente, temas como regulación vial, temas relacionados con atención de la pobreza, en fin, hay muchos temas en los cuales las municipalidades consideramos podrían rendir un mejor servicio, más eficiente y más cercano a los ciudadanos. Ahora bien, los diputados elegidos hace menos de un año afirmaron que es un tema de preocupación dentro del plenario. Es preocupación de esta Asamblea Legislativa y supongo que de las asambleas para atrás de nosotros hasta el 94-98, pero siento que falta algo, falta algo de esa disposición y voluntad política que debemos de tener todos los representantes en esta Asamblea Legislativa es si queremos descentralizar el país o no lo queremos descentralizar. Hasta ahora, los legisladores deberían proponer las competencias que serían transferidas y así determinar los recursos necesarios. No obstante, el discurso quedó en palabras, porque nada de eso se ha determinado. No hay países fuertes sin gobiernos locales fuertes. ¿Cuánto tiempo falta para que esto se vea reflejado en acciones? Yo estoy muy esperanzado de que podamos avanzar, más que todo con el tema de infraestructura vial, que es uno de los dos grandes desafíos que tiene Costa Rica. Estamos hablando de burocracia e infraestructura. Esos son los grandes desafíos de Costa Rica. Y en materia de infraestructura yo quisiera ver a los gobiernos locales con más recursos para resolver los grandes desafíos que tienen en sus pueblos. Cuando uno habla de transferir recursos a las municipalidades, aquí lo primero que dicen es que se van a robar la plata, lo van a administrar mal, las municipalidades son pequeñas, las municipalidades no sirven. Como lo vio, la descentralización, a pesar de contar con una ley, es más un mito que una realidad. Este fue un informe de María Fernanda Vadilla para Noticias UIA. Gracias.